Soy tu hombre como hombre quiero hablar Necesito lo que siento dentro de mi Me haces falta sentir, no puedo vivir Más te quiero y no te puedo olvidar Y penetrar tu mundo oscuro y explorarte Destrojo lo que anhelo, es la realidad Descubrir lo que es falso, es lo que es verdad Que te hace soñar, que te hace soñar Y quiero sentir lo que es vivir Soy tuyo por dentro, te quiero de veras Soy tuyo por dentro, tuyo por fuera mi alma te espera Quiero más Quiero más Quiero más Por tener tu amor Por tener tu amor Soy tuyo por dentro, tuyo por fuera mi alma te espera Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Digo que quiero más Digo que quiero más Quiero más Quiero más ¿Qué es vivir? Dime, dime Es que sin ti yo no soy feliz Dime lo que sientes dentro de ti Y quiero sentir lo que es vivir Soy tuyo por dentro, te quiero de veras Soy tuyo por dentro, tuyo por fuera mi alma te espera Soy tuyo por dentro, te quiero de veras Soy tuyo por dentro, tuyo por fuera mi alma te espera Quiero mas, quiero mas, quiero mas Quiero mas, quiero mas Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, oh, quiero más, quiero más Soy tuyo por dentro, te quiero de veras, soy tuyo, tranquilo, no puedas mi alma te espera Soy tuyo por dentro, te quiero de veras, soy tuyo por dentro Gracias.